¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial. Hoy, como veis en el título, vengo a traeros unas compritas que he hecho en esta temporada que estamos de rebaja. Y bueno, para que no os quedéis sin ellas, que tengo entendido que alguna que otra cosilla han rebajado un pelín más, pues nada, vengo a traeros este vídeo. Así que, si queréis ver qué cositas tengo que enseñaros, pues quedaros y seguid viendo este vídeo. ¡Muy buenas a todos! Primar, de Primor y de Maquillalia. Así que voy a empezar por Primar, que son poquitas cosas. Entre ellas, este jersey, que la verdad me encanta. Es amorosísimo, súper suave, es en tono gris y así como crudo, beige bajito. Os pondré un clip por la pantalla para que podáis verlo bastante mejor. Me salió a 14 euros, pero tengo entendido que está rebajado en esta ocasión a 7 euros, creo, ¿vale? O sea, la mitad. Sí, me costó 14 y ahora vi en Instagram que una chica subió algunas fotos de alguna rebajilla y está rebajado a 7 euros. Así que, volad a por él, porque vamos, a mí personalmente me encanta, así para diario o para salir, está genial. Otra cosita que me cogí fueron unos pantalones que me hacían falta, me hacían falta pantalones de vaqueros, pantalones de... Bueno, para todos los días, para... Bueno, son muy socorridos, la verdad. Y bueno, pues estos son unos skinny, si no recuerdo mal, yo la verdad es que de eso no entiendo mucho. Son pitillos, ya sabéis, en tono azul marino, azul oscuro, un azul vaquero, lo llamo yo, porque es el azul vaquero de toda la vida. Bueno, me lo cogí en la 42, pero bueno, pues ya sabemos, con las navidades hemos cogido unos cuantos kilillos y tuve que ir a devolverlo y tengo la 44, ¿vale? Es muy cómodo, elástico, vamos, súper bien. Salió por, creo recordar que 10 euros, 10 o 12. Es que aquí no me sale, creo que fue en otra ocasión, y aquí solo me salen los botines que le cogí a Javi. Entonces, lo dicho, fueron entre 10 y 12 euros. Ya sabéis que los pantalones en primar tampoco salen muy caros. Y, por otro lado, le cogí, como os decía a Javi, unos botines en tono beige, bastante bonitos. Bueno, yo diría que eran camel, más bien. Y me salieron a 10 euros, estaban en oferta ahí, súper bonitos, así para vestir, con un vaquero, quedan genial. Y con unos pantalones de pinza, pues también, súper, o sea, con unos pantalones chinos, perdón. También quedan bastante chulos. Me salieron, ya os digo, a 10 euros y él tiene una 43. Así que, bueno, pues eso. Por otro lado, otro día que fui, ya que los vi, porque siempre que voy están agotadísimos, no hay por ningún sitio. Me cogí los bastoncillos de algodón para el maquillaje. Estos que tienen, por un lado, la especie de así como raquetita, le llamo yo. Y por el otro lado, como punta. Los he cogido para reponer, porque ya se me está acabando el botecito que tengo. Y esto, pues, un euro. ¿Vale? Siempre vale lo mismo, así que un eurito. Pasamos a Primor, que tengo por aquí la bolsita. Y fui, porque, bueno, estos son parte de mis regalos de Papá Noel. ¿Vale? Entonces, bueno, pues como me trajo Papá Noel el dinerito, pues fui a comprarme cositas que me hacían falta por un lado y otras cositas de las que tenía muchísimas ganas desde hace tiempo. Que necesitaba, por ejemplo, este gel facial, pues bueno, para reponer. Ya sabéis, este me gustó mucho y digo, bueno, pues como me hace falta, porque tuve que echar mano al de Mercadona, pues ya de paso, ya que iba por Primor, digo, pues uno que me guste y que ya haya utilizado, así más ocurrido, pues este. Este es el de la gama de extracto de miel y limón de Rebox, y sale por 2,99. Está muy bien, ya os digo, a mí me fue la otra vez que lo estuve utilizando. Y ya de paso, pues me cogí 3 cositas, bueno, en realidad iba por 2, pero como estaba en oferta el 3x2, pues me llevé 3 y pagué 2. Fui a por estos productos de aquí, son de Physician Formula, de la gama Butter Bronzer o Butter Blush. Este es el Butter Blush y es el colorete. Entonces, estos productos, si no os gustan, el olor a coco... Atrás. Porque es que huele a coco que echa para atrás, huele un montón. Entonces, bueno, como os decía, este es el colorete y este es el bronceador, o el contorno, depende de... para lo que lo queráis utilizar. Supuestamente son de una gama que se llama Murumuru, o eso pone aquí, y ya os digo, el bronceador es el Murumuru Butter Bronzer y el Blush es el Murumuru Butter Blush. O sea, que no tiene pérdida. El colorete es en el tono Rosy Pink, o sea, hay más tonos, si hay algunos más satinados, pero este es... tiene muy poquito brillo. De hecho, es el que llevo en esta ocasión en el rostro. Los dos los he utilizado, ¿vale? Ahí veis el tono. De todas formas, os inserto un clip con el swatch por la pantalla. Y traen ambos productos, ahora os lo enseño, una brochita, que bueno, es más bien esponjita, diría yo. Tienen por aquí un espejito, como podéis ver, y aquí tenéis el producto. Y este es el bronceador, que también es el que llevo en esta ocasión. Lo que pasa es que como la base me queda un poquito subida de tono, pues no se aprecia. Pero me queda perfecto. No me queda más oscuro ni nada. Y este es en el tono Light Bronzer. ¿Vale? Hay más tonos, más oscuritos. Este he de decir que es el más claro de todos los que hay. Así que, bueno, pues, ya sabéis. Por si os interesa, os digo precio. El bronceador me salía a 16,90. Se quedó en 9,99. Y el Blast, el colorete, se quedó también en 9,99. Pero salía, su precio real es 14,90. Y lo último, que bueno, cuando llegué a caja, yo iba con estos dos productos y me dijo la chica, ve al stand de Physician Formula y te coge otra cosita que está al 3x2. Entonces, bueno, estuve viendo una base que me llamaba la atención y un primer, pero estaba todo súper toqueteado, etc. Y, bueno, pues, desistí. Y entonces me cogí este producto de aquí, que también es de la marca. Es de Physician Formula y es un polvo compacto. Es el Healthy Powder con factor de protección 15, cosa que está súper bien. y, en mi caso, es el tono... Bueno, aquí pone LN3. No sé si será ese, porque lo pone por ambos... Por aquí atrás y aquí arriba. Pero no sé si será ese el tono. Es que yo creo que no hay más, que es un tono así universal, pero bueno. Este es el tono, ya os digo, luego hago swatches y os lo inserto por la pantalla. Y tan... Bueno, este no tiene... Ah, pues sí, tiene espejitos. Yo recordaba que traía espejo y esponja. Y aquí está la esponja y por aquí el espejito. Así que está... Estos productos están súper bien para llevarlos en el bolso. Y los polvos, su precio real son 15,95. Y yo me los cogí... O sea, me los... Se me quedaron en 10,95. Así que me regalaron unos de la gama Murumuru. Es decir, el obranceador o el colorete. Porque siempre te regalan el de menor precio. Pero bueno. Y eso es todo lo que me cogí en Primor. Ahora os enseño lo que me cogí en Maquillalia. Hice un pedido porque pusieron rebajadas... Rebajadas no. Pusieron ofertas en Corazona. Y una de las ofertas fue un pincel al que yo le tenía muchísimas ganas. Bueno, entonces me lo cogí porque además me hace falta renovar el que tengo. Se trata de este de aquí. Es el de... Bueno, lo tengo al revés porque ya lo he utilizado y lo he metido aquí para que lo veáis. Es el de... Delineador. El de delinear. Y viene en esta fundita, súper bien plastificada, que bueno, luego la podemos reutilizar, pues yo que sé, para meter las joyas, por ejemplo, si nos vamos de viaje. O para meter algunos pinceles si no los queremos llevar, etc. Y es este de aquí. Biselado, como podéis ver, lo he utilizado ahora mismo. Funciona estupendamente y a mí, bueno, pues me encanta. El que tengo, el que tenía, que lo voy a tirar, tenía ya los pelitos muy despeluchadillos y ya pues le he dado fin. Y me costó 4,99. Se me quedó en 4,12. Bueno, te quitan algunos centimillos porque te hacen al final el total, ¿vale? Por otro lado, bueno, pues ya me cogí otra cosa que me hacía falta, como es la esponja. Y bueno, pues quería ya probar cositas de corazón, porque muchos meses atrás quería cogerme para probar. Y sobre todo me habían hablado estupendamente de esta esponja de maquillaje. Ya la he utilizado también, de hecho está medio húmeda, lo que pasa que la acabo de meter para enseñárosla. De hecho, podréis ver por alguno de los lados que tiene un poquito de producto porque no se le quitó del todo, aunque aparentemente parece que sí. Y es súper amorosa, súper esponjosita, súper suave, súper, 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 súper. Me encanta. Además es, vamos, una delicia trabajar con ella en la piel y os la recomiendo un montón. Perdón, su precio original creo que es de 5 euros aproximadamente o 6. Y yo he de deciros que vamos, la utilicé ayer porque hoy me he maquillado con brocha para ir probando la base que estoy utilizando ahora. Y va estupendamente. La esponja sale a, sí, a 5 euros, 4,99, ¿vale? Se queda en 4,12, si en realidad me quitaron 4,29 en total, ¿vale? Pero bueno, no es lo mismo para a lo mejor 30 euros que 25, por ejemplo, o si es 25, 20, que fue lo que me pasó a mí. Entonces ya os digo. Y ya para finalizar el pedido a Maquillalia, pues tenía un montón, un montón de ganas de probar los nuevos productos de la gama FIDER que los hace Corazona en colaboración con TRI, o TRIGIA, o no sé exactamente cómo se llama esta chica. Este de aquí que está al revés es el iluminador, que es este, y la paletita de sombra. Vais a ver, mmm, qué preciosidad. Con la paleta es con la que me maquillé en el vídeo que habréis visto, no sé si en el anterior a este, o hace dos vídeos, ¿vale? Es un look así, muy colorido, en tonos verdes, naranjas, vamos, precioso. Y la paleta, bueno, pues la voy a dejar para el final. Vamos con el iluminador, que por cierto, es el que llevo, y es, vamos, precioso. Y me lo he puesto un poquito más en la zona de arriba, más concentrado, digamos. Y bueno, ya os digo, este es el packaging, una monería, como podéis ver. Se llama Touch My Soul, y la gama es Feeder. Y no tiene espejo, como podéis ver, el packaging es precioso. Y este es el tono... Ahí podéis ver que es, vamos, precioso. Aquí más, que le da la luz, es un tono dorado rosado, diría yo. Sí, más o menos, es un dorado rosado, ya os digo. Luego hago swatches, pero bueno, vamos. Preciosísimo, además es potente, es de los que me gustan a mí. Así que no es apto para tímidas, no es apto para personas que no os gusten el iluminador así muy cargado. Y para finalizar, esta paleta, como os decía, que es también de la misma gama, y es la AIM ASSINER. Packaging, precioso. Y la paletita, una pasada. A ver, la cojo de esta manera, para que podáis ver mejor la sombra. Es que yo, vamos, alucino. Y bueno, y aquí, no sé, no se ve bien, por este lado se ve más oscurita. Pero este verde es una pasada. No sé si podéis ver el naranja. Vamos, este morado y este rojo fucsia son, vamos, espectaculares. Hoy la he utilizado también, hoy me he hecho un look menos cargado que el del otro día, en el otro vídeo. Pero bueno, así tenéis esas dos opciones de looks con esta paleta. El del otro día, que lo hice así, con tonos verdes, naranjas, rosados, etc. Y el de hoy, que lo he hecho con una sombra en crema, que me he puesto en el párpado móvil. En el exterior, en la esquina exterior, me he puesto este, que es un marrón oscuro. Es el Blind Love. Y en la cuenca, me he puesto New Beginning, que es este de aquí de al lado. En el lagrimal, me he puesto este dorado, que es tipo glitter o shimmer. Y en el hueso de la ceja, este de aquí, ¿vale? Que es el Not So Basic. Precioso. Son unas maravillas, se trabajan súper bien, súper suaves, cremositas. Y bueno, es una paleta bastante, yo pienso que básica, entre comillas. Sí que tiene tonalidades, a lo mejor, un poco extravagantes, como este naranja, el verde. Pero es muy especial. Os podéis hacer looks menos cargados, más para diario. Con, por ejemplo, estas sombras de aquí, las marrones, la glitter. Y pota en torro, pues con estas de aquí. Con la verde, la morada, la roja fucsia, como digo yo. Esta de aquí, la naranja. En fin, ya es jugar y ver lo que nos mola. Y ya para finalizar, pues os enseño un par de muestrecitas que, como siempre, manda Maquillalia. Y las chuches, pues que no las vaya a ver porque ya se finiquitaron ayer. Yo no comí, la verdad. Pero Javi sí. Y son estas de aquí. Esta es de la marca Yaya, de la gama Jasmine, que es para pieles maduras. Yo, pues no la voy a utilizar porque, bueno, la utilicé una vez por probar y no me fue bien. Así que se la daré a mi mami. Y esta sí que me llama la atención y creo que sí que la utilizaré. Es la SOS Hydra Recharge Creme. Es una crema de día para hidratar, para pieles deshidratadas, sensibles. Y bueno, para dar también un poquito de luminosidad, etc. Así que ya iremos viendo. Y bueno, se me olvidaba comentaros cuánto me salió el bundle, porque fue en conjunto el iluminador y la paleta. Pues fueron 15,99, o sea, sale a unos 16 euros las dos cosas. Y con el descuento se quedó en 13,21, que está bastante bien. Y bueno, pues con esto y un bizcocho ya hemos terminado este vídeo. Espero que os hayan gustado los productos que os he enseñado. Si queréis algún vídeo con estos productos, en plan, pues yo qué sé, un review a lo mejor de la paleta y el iluminador, o lo que vosotros queráis, reseña. Pues nada, nada más que me lo digáis en comentarios. Me dicen que en el vídeo, me han comentado que en el vídeo anterior, el último que subí, no os recuerdo bien. Creo que antes de este va otro, que lo tengo así planeado, pero todavía no estoy segura. No estaban los comentarios activados, no sé por qué YouTube hace de las suyas. Así que, bueno, por eso mismo, activad la campanita si no la habéis activado para que YouTube os recuerde cuando suba vídeo y os avise. Y lo dicho, si no estáis suscritos, pues no sé a qué esperáis. Un besazo enorme y si os ha gustado este vídeo, por supuesto, espero un dedito arriba. Un besazo, chao. Un besazo, chao.